Uno de los compositores que llenaron de música los días y las noches de los emigrantes europeos que se fueron a América en la primera mitad del siglo XX. Nació el 10 de enero de 1904 en Guadalajara, Jalisco, México. Compuso alrededor de 250 canciones, la más conocida de ellas, Vereda Tropical, que se convierte en una de las canciones más significativas de la época de oro de la canción mexicana. Es también autor de la música de más de 140 películas. Gonzalo Curiel se casó cinco veces y tuvo que dejarles parte de sus derechos de autor a sus exmujeres. Falleció en una difícil situación económica en su casa, de un infarto de miocardio, el 4 de julio de 1958, siendo enterrado con honores en el Panteón Jardín de Los Ángeles de la Ciudad de México.